No me importa lo que de mi se diga Usted su vida que yo vivo la mía Que solo una disfruta el momento Que el tiempo se acaba de patrón de ella Baleando, fumando y volando Sigo vaciando de patrón de ella Así es Focs y gas De paio la pala seca Con la patrón de ella en la biblioteca De paio la pala seca Con la patrón de ella en la biblioteca La biblioteca Seca la patrón de ella Interpretaire La biblioteca La biblioteca La biblioteca La biblioteca La biblioteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!